entonces le regalaban bastante pescado entonces nosotros pasábamos y le encantaba ir a vender este yo compraba bolsas de dejar clarita entonces ahí le pesaban la libra o dos libras y entonces ella salía a vender de pescado y pensé que era de jocote no era jocote corona y yo le compraba el chile a la nayel y la sal con lo que íbamos vendiendo la íbamos pasando y la nayel y salía a vender sus coras de jocote y cuando ya empezó el canal hubo una suscriptora que se llama maribel ella todavía nos ve entonces dijo mira yo quiero ayudarle a la nayel y con algo para que ella siga vendiendo sus cosas porque veo que le gusta dijo vendiendo entonces mandó dinero para que la nayel y comprara sus cosas allí y que eso nos fuera nos ayudando yo a la nayel y le compraba ajícama, melones, bendillas, todo eso y la nayel salía a vender y ya con eso ella se ayudaba para allá jenny, yo también ahorita me la estoy imaginando jenny pero dígame usted si a la nayel y se le dijera otra vez que volviera lo mismo cree que lo haría como a salir a vender y todo eso si lo hace si porque hay gente que lo que hace de pequeña y grande como que le da pena por la edad y todo eso por lo que sé yo va por lo que sé y he visto este anteriormente los vídeos prácticamente aquí la economía era bastante baja y las personas se rebuscaban ya sea con lavadas haciendo viajes ajá con lavadas vendiendo leña ajá todo esto acarreando agua acá, acá siempre he sido vallendo y el jornal o sea que van a ser días así a las mil para contar dos potreros que tiene la gente entonces yo también para darles a ella el sustento de cada día de mi tía la que ya murió la abuela de laura ajá ellas venían de los estados para ella me decían mira hija tal día van a venir sus primas yo me iba a hacer la limpieza allá arriba a ella a lavar de ropa y yo no le cobraba con la comida que ella me daba para mis hijas y para mí suficiente era el pago usted era suficiente o sea yo pasaba una vida que te digo de que difícil pues entonces yo con eso me conformaba a veces ella me regalaba mis 5 dólares yo o sea a veces no se los agarraba a veces iba porque cuando ellas iban a la escuela yo no tenía como darles por eso se los agarraba pero así fue como bueno la Nayeli con usted la sacó adelante así fue como la íbamos pasando ya cuando entró el 4k el canal ya nuestra vida cambió gracias a dios pues porque cambió para bien hay que acordarte si porque a mí me tocaba ir a a fiar pues y si yo le entiendo Jenny a veces yo me identifico con usted porque lo mismo le toca a mi mamá andar lavando para para darnos a nosotros con mi hermano si mi mamá no sé si así es en todos lados pero aquí se acostumbraba que uno iba a la tienda pedilla como fiado fiado si mire mire hilo yo más que nadie sé de eso porque nosotros pasamos por eso y se llegaban tiempos de que en el invierno por ejemplo en el invierno a nosotros nos mandaban la cuenta a la casa es decir cuando los van a pagar o algo así va digamos que como por ejemplo mi papá trabajaba acá 15 días a veces venía a la casa y venía hasta con pago pero ese pago casi directamente se iba para la tienda de un solo a pagar lo que se debía me tomaba para ir y seguir sobreviviendo mi hija que de que bueno mis papás gracias a dios nunca me abandonaron jamás siempre la estuvieron apoyando pero este o sea tampoco es gran cantidad porque yo como hija y ya sabía yo que era madre no le iba a exigir a ellos que me estuvieran ayudando si porque era responsabilidad suya yo tenía que ir a sacar a mis hijas adelante no ella si no ponerle cargo a ella mi papá me ayudaba verdad de eso yo iba a a fiar a la tienda pagaba y así pero hubo un tiempo de que él ya no pudo porque por el trabajo a veces allá hay trabajo a veces no muchas cosas de que es renta y todo eso entonces él este se atrasaba bastante entonces yo iba a pagar y siempre pedía pero ya cuando yo debía bastante o sea ya no te daban pues y cuando a veces yo estaba ocupada a veces haciendo el almuerzo mandaba a la Nayeli este porque ella era la más grandecita a que me mandaran digamos un dólar de huevo cosas así y se lo negaban si porque es que tal vez la gente de la tienda piensa que uno nunca le va a pagar cuando yo iba a veces traía todo digamos lo por mayor que iba a ocupar para no estar mandando cada rato porque si vos mandas a cada rato un número más un número más entonces hay que traer lo que vas a ocupar yo solo para no estar así hasta los huevos de la cajita entonces siempre a veces me la achicaban pues le daban grandes a huevones ella lo que hacía venir llorando y me decía mami ya no quiero ir allí porque daba pena a mi me pasaba eso lo mismo que me pasaba a mi fíjate entonces yo le decía a ella algún día vamos a salir de todo esto y ya no vamos a andar fiando y gracias a dios la comida así ha sido ya no andamos fiando la que los van a huevar o que te vas a comer eso ya por lo menos la comida la tienen segura pero es que siempre en la vida tienes que sufrir para tener algo mejor siempre tienes que pasar sufrimiento llegó un momento que las tiendas llegaron a poner un rato y nos decían no se fía tanto así pues no se fía hoy mañana así fíjate que yo hice eso una vez nosotros con mi mamá vendíamos hielo va entonces llegaban unas ahí que que asó las fierbas entonces vine yo un día y me dio cólera que nunca llegaban a pagar entonces hice en una cartulina puse se vende sólo se vende no se fía desde ahí ya dejaron de ir a buscar hielo desde que yo arruiné la refri me mandaban a comprar también con cartón de chocopanda como así vos no la cosa del consomé del consomé cabalse ahí me mataban a mi y lo peor pues Lo peor que me podía pasar era cuando me equivocaba y iba a cambiar las cosas. Sí, daba pena. Bueno, así como las mamás, lo que hacemos es anotarles a los bichos un papel de lo que íbamos a querer. O sea, les daban algo que no era. Ya no lo iban a cambiar a veces por miedo. No, es que miraba. Todos creo que pasaron por eso porque mi abuela tenía tienda. Y llegaban los bichos ahí a comprar bastantes cosas y mi abuela daba fiado. Imagínate que quizás el niño se le olvidó la cora de café listo y regresaba solo por una cora de café listo. Imagínate, o sea, pudiendo llevar quizás una cora así en moneda pues. Pero él llevaba la libreta quizás porque realmente estaban bien económicamente pasando más. Así que es como que todos pasan por esa situación, Manuel. Todos tenemos momentos así en la vida. La Gladys tuvo tienda. Déjale por la quiebra porque ya lo regalaba a todos. Ah, bueno. Qué galán así. No, la verdad era de buen corazón, no es paja. Pero era así solo, mira. Y yo a veces, cuando venía aquí, porque venía a lavarle los trastes o cualquier cosa. Para que me regalara, dice. Y había veces los bichos bien vivos también se pasaban con ella. Y ella decía, no, pues tal vez los bichos los necesitan. Ay, que se los lleven, decía la Gladys. Y cuando venía a ver nada tenía nada de pisto. Cuando venía a ver nada de pisto, yo decía. No veía, no veía la ganancia. No veía, no veía la ganancia. ¿Cómo voy a hacer para comprar? Tengo que salir a vender, salir a vender pupusas aquí para comprar más de la tienda. Y seguirlo regalando. Ajá. Yo ahora tengo una idea. Ajá. ¿Qué idea tenés? A la Gladys. A ver. Pongámosle tienda. Porque antes llamaba tienda la guaruti ahí de la Gladys. Huele. Huele. Y la tienda del 4K, ¿cómo se llama? La estafa. Ah, la estafa. La estafa. La estafa dice que sale más estafada la tienda. Ya vale, eso he visto. La verdad, sí. Literal. Sale estafada. ¿Y esto Jenny? Entonces Jenny, díganos a qué procedemos, qué va a proceder ahorita, qué vamos a hacer. ¿Cómo se llama estos hocotes? Estos hocotes pintarrillos, aquellos palos de allá son de azúcar. El otro es de los ácidos. De los ácidos. Vaya. Misión es de que ningún bicho va a subir al palo. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Esto es lo que quería. Es que mira, sinceramente yo pensé que ahorita todos los hocotes iban a subir, ya los hocotes bajados. Qué sabroso, dulcitos. Verdes pican. De este jocote, de este jocote ya lo había probado yo, fíjate. De este color. No me gusta bien maduro. Es que maduro pica. Ni verde, verde. Ni verde, verde. Tiene una lechita. Y aquí de siempre. Ajá, pero este jocote está pero delicioso. Cuando está maduro tiene lechita. Bueno, ahorita van las chicas del 4K a bajarnos los ricos hocotes. ¿Qué? Debajo. La Jenny. La Jenny. La Jenny. La Jenny está subiendo el palo. Dale. ¿Vos pensás que yo no he andado en palo? Mira la Jenny. Mira la mía, dale estos palos. Estos son bien quietos. Aquel que suben, aquel. Es más difícil, aquel. ¿Qué? Esta salió más. No. No. Están cayendo. Ahí va la Casey. Ahí va la Casey. Ahí va. No se puede subir a los palos. Me han contado a mí. No se. Bien. Yo creo que si sube en todas, va a quebrar el palo. Ahí está el otro. Yo las cacho. Entonces yo me sumo en otro. Me he dicho. Ahí en el que está la Jenny. Me he dicho. Me he dicho. Me he dicho. Misión corta. Pero miren, no mueva mucho el palo porque se... Ajá. Maduro, maduro, maduro. Sabes que a mí... Sabes que a mí de pequeña siempre puedo subirme a los palos. Ah. ¿De qué? ¿Te subías? ¿A los cuantos años? Desde los siete. Yo siempre. Yo guato, esta niña. Fíjate que a veces mi mamá me decía. Mira, a veces le ponía quejas a la niñera que nos cuidaba. ¿Niñera? Fíjate que a mi mamá. Fíjate que a mi mamá. Mira, esta niña se va a caer de los palos porque solo subí. Eres una mica. Fíjate. 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 A mí me da miedo los palos. Fíjate. De verdad. Mejor, fíjate. Cuidado. Corten, pues. Vamos, chicas. Cámenle los verdes o solo maduro. 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 Sazoncito. Ajá. Revueltos. 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 Ajá. Mira que es donde es que ha quitado. Pero esta es otra clase. Maduro. ¿De qué clase es esta? De azucarón. De azucarón. Sí. De azucarón. De azucarón. Azucarón. Yo creo que esto a mi abuelo lo sembró. Fíjate. Qué malo. Oye, oye, oye. Este era el terreno de la mamá de la Jenny. Sí, ve, ve, ve. Yo lo voy a contar. Ella anduvo como un mes de novio así con la mamá de ella. Con la Jenny. La Jenny creo que no lo sabe. De azucarón. Ah. Uh, o ella. Pero después. Aquí estoy sacando una conclusión. O sea que vos podés ser familia de todas. Puede ser. Porque él dice que fue novio de tu mamá. De sin niño. O sea, anduvo como un hijo. O sea, anduvo como un hijo. ¿Qué onda ahí? Vieja. Su mamá anduvo como un novio. Y a mi abuelo le gustaba sembrar árboles. Espérate que vea el video mi mami a ver qué te dice. No, no, ahí que lo vea. ¿Qué onda? Y sabe. Porque tal vez, tal vez. ¿Cuál es eso? Tal vez, tal vez.